Intro Así es gente, otro unboxing Y otra vez yo Introducción Ah, no es cierto, todavía no tengo intro, vale verga Pero pues eso gente No sé cómo le pongo a este video Porque la verdad Pues no sé cómo ponerle Es un unboxing sobre Halo Sobre los diferentes Halos que hay No de todos, pero sí de varios Pero pues no sé cómo ponerle este título O sea, es este pack De juegos de Halo Tal vez le ponga así, no sé Pues eso Este juego Dice 5 5 grandes juegos A un precio increíble, no creo ponerlo así Es un nombre medio raro Y pues eso gente Otro unboxing Pues eso gente Como les dije Pues son varios juegos Del Halo 5 Está El Halo Combat Envol Envol Bet No sé cómo se pronuncie Aniversario Está el Halo 2 Está Ajá, el Halo 2 Aniversario Está el Halo 3 El Halo 4 Y hasta el más nuevo Que es el Halo 5 Guardians Este juego salió hace Creo que unos 4 años Y no es cierto Esto es una review Bueno pues en precio Lo encontré En 1200 pesos No fue si un No sé si fue un ofertón Creo que lo pude haber encontrado más barato Pero pues la verdad es que me animé Porque O sea Trae toda la historia Del jefe maestro He jugado El Supongo que el Halo Envol Bet Anniversary Es el de las computadoras El que creo que la mayoría de niños Que fueron A un centro A un ciber Lo jugaron Creo que es ese El Halo 2 No lo he jugado El Halo 3 Si lo llegué a jugar El Halo 4 Lo super llegué a jugar Lo jugué muchísimo Y el Halo 5 Guardian Solo jugué a la campaña Pero no No el multijugador Casi no Pero eso O sea el Halo 4 Me encantó Multijugador Y Y campaña Pues eso gente Dezaparlo Voy por las tijeras Este Esta review Llega demasiado tarde O sea este Estos juegos ya Salieron hace un chingo de tiempo Pero pues Se compró Y me animé Bueno lo compré Y me animé A Pues hacer este unboxing Para que vean que trae La verdad Este lo encontré En Coppel Oh verga Creo que corté la caja Uy si se cortó Ahí está gente Eh ¿Por qué me animé a traerlo? Pues por eso Porque me gustó O sea es como Pues literal Toda la saga Del jefe maestro Desde el Halo Se puede decir Uno Hasta el Halo Cinco Que es el más nuevo Pues aquí como pueden estar viendo Es el Halo Cinco Guardians Eh Y aquí está el De Master Chief Colección Y Es todo lo que trae la caja Ya la chingué Ya la rompí Bueno pues Si Eh Se supone que Aquí viene solo el Halo 5 Y Aquí viene desde el 1 Hasta el Halo 4 Eh Que esos creo que salieron todos para 360 No estoy seguro si el 1 para el 360 salió Pero Eh Si O sea el Halo 5 ya salió solo para Xbox One Y en 360 solo hasta el 4 Y pues procederé a destapar estos maravillosos juegos No me considero fan 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 de Halo Pero Pero pues la verdad es que si me enganché mucho al Halo Reach O sea este no El Halo Reach no viene aquí Pero Me enganché mucho a ese juego Lo jugué Años Y Pues armaban chidas las retas la verdad Y Pues aquí quitamos el papel Basura que trae Este es el Halo De Master Chief Colección Aquí atrás Vienen Eh Dice Las semillas de nuestro futuro Se sembraron En su pasado O sea Aquí está el gran juego Eh Estas cintas casi no me gusta romperlas por inmediato Uy Pero ya vale Bueno La quitaré con cuidado Ahora la quitaré aquí Y por dentro ¿Qué trae por dentro? Pues Trae Eh Aquí Pues aquí viene El disco Y allá Acá supongo que un código No estoy seguro Si Viene un código El cual pues Eh Pues no les mostraré Pero la portada es como Esto Eh Este es el Halo Nightfall Que la verdad no estoy seguro Muy bien de cual sea Eh Supongo que Mete el juego Y vendrá del 1 hasta el 4 No estoy seguro Lo voy a poner Y se los muestro Pero por lo mientras Destaparé esto Que es el que más me interesa Pues el que los 5 Guardians Eh Tal vez igual El 1 hasta el 4 Eh Me los acabe Para darle como una continuidad Continuidad a la historia Y aprendérmela así chido Y pasar un buen rato Y pues Podemos ver Más dura Más dura Y el Halo Pues 5 Ahí El Halo 5 Guardians Y ya se volvió A romper Ahí está Pues este lo quité Igual Mal Bueno se supone Que para eso sirve Para Dar Como Un sello de autenticidad Y aquí está el Halo 5 Guardians Este viene con Eh 14 días Gratis de Gold Y pues aquí Está el disco La verdad La portada del disco Está muy guapa Es el jefe maestro Y el otro men Que se me olvidó su nombre Pero Es al que mandan Como a traerlo Porque creo que el jefe maestro Se convierte como en un rebelde O algo así Y Lo culpan Por querer defender a Cortana Y entonces Mandan a otro equipo Eh A por el jefe maestro Acá pues Eso El Gold Y acá trae Esto Que no sé que sea Bueno pues esto Eh Son como Dos Dos controles Eh Y atrás Dos audífonos Pero no estoy seguro O sea De por qué vienen Y pues eso gente Eh 14 días de Gold Gratis Del Docklight Y el juego Viene totalmente en español Supongo que Este igual Si O sea Traen Eh Pues eso Los juegos vienen en español Y lo padre de este Es que puedes ver Eh Digamos el Halo Desde el 1 hasta el 2 El 3 y el 4 En una calidad un poquito más alta A 60 cuadros por segundo No estoy seguro Pero creo que si Porque pues en la computadora No corría eso Ni en el 360 Bueno tal vez en el 360 Pero el 1 no creo Y pues ahora los puedes jugar En Full HD Voy A Instalarlos A ponerlos Y Se los muestro Porque Yo lo Pues eso gente Ya lo puse Como ya vieron Eh Ya lo metí A la consola Ahorita está descargando La actualización Como del disco Del Halo 5 nada más Eh Pues como pueden ver Eh Justo Ahí Eh Ya se está instalando Pero Pues aún Falta Para que ya quede Como todo Pues listo Pero Acaba de descargar Y se los muestro Eh Ya Como dentro del juego Y todo Igual voy a poner A descargar el otro Ya que acabé este Y se los muestro Como queda al final Bueno Eh Ahorita Eh Que pedo gente de YouTube Así es Ya pasaron como 3-4 días Creo que 4 Creo que 3 No sé No estoy muy seguro Pero sí Como 3-4 días Que pues puse A eso A instalar el juego De Halo El Halo 5 Y el Halo Eh Bueno La colección Del jefe maestro Del 1 al 4 Y aparte el 5 Los pongo En pantalla Para que vean Y les explico Bueno gente Como pueden estar viendo Pues aquí está El Halo The Master Chief Collection Y acá está El Halo 5 Guardians Eh Pues eso Ya están los dos instalados Están instalados Solo con La instalación Que trae el disco Porque aparte Hay actualizaciones Que se descargan Cuando estás conectado Pues a eso Xbox Live Eh Si descargué La del Halo 5 Solo que No No pesaba mucho Por eso es que se descargó Y la Esta del Halo De Master Chief Collection Eh Pesa Pues como 100 GB Es mucho Y Si va a demorar Más tiempo Aparte estaba fallando Mi internet Por eso no Decidí Descargarla Y ahorita Pues les muestro Eso Eh Pues este es el Halo El Master Chief Collection Como les había dicho Eh Le subí un poco De polumen Y dice La verdad Ya había entrado Pero se los quise mostrar Más a detalle Pues acá trae Las campañas Viene desde el Halo Aniversario Que creo que si Es el Halo Que juegas En Esta Son las misiones Del Halo Que juegas En las computadoras Aquí están Misiones Y aquí te aparecen Todas Las misiones No estoy muy seguro Eh Bueno Quien sabe Ahorita vendrán los Hades A tirarme Shit Eh Bueno Aquí está el Halo 2 Igual las misiones Son 15 misiones Y pues así Con el Halo 3 El Halo 4 Acá está el multijugador Eh Lista de juego Esto no se que sea Eh Pues opciones Y carreras Como tu nivel Y todo eso Y pues eso gente Aquí estaría Este Halo Que es el que trae Desde el 1 Entre comillas Hasta el 4 Y pues como Ya saben Viene aparte El Halo 5 Guardians Que voy a poner el disco Y se los muestro La canción Neta Es super Épica Y eso gente Pues Ahorita Se descargó Solo lo que sería La campaña Pues individual Como pueden estar Refresionando ahí Eh Aquí Aparece Todo esto Porque Yo ya Completé La campaña Con este perfil Pero Ustedes Pues creo que Les aparece Aparecerá Como bloqueado En las misiones Como pueden ver Pues voy a reanudar Y va a empezar A cargar Lo siento No pensé Que pudiera Entrar aquí Basta de juegos Trajiste a los Guardian Aquí ¿Por qué? Los Forerunner Usaban a los Guardian Para contener A los mundos Problemáticos ¿Yo haré lo mismo? Y bueno gente Como pudieron ver Pues Eh Oh look Como pudieron ver ahí Pues ya están Los dos Halos Instalados Eso Como ya les dije Pues no descargué Las demás Actualizaciones Que se descargan En línea Porque eran muy pesadas Y si iba a tardar Aún más tiempo Y yo ya quería Grabar este video Para traérselos Eh Y pues eso La verdad ¿Conviene comprar este pack? Siento yo que sí Sí conviene Eh Tiene Es como una gran historia Y te divertirás mucho Más si juegas en línea El multijugador Igual es muy bueno Del Halo 5 Eh No le he jugado mucho Como les había dicho Pero Siento que está Padre Pero Pues eso gente Espero que les haya gustado Este video Que los haya ayudado Denle like Compártanlo Y coméntenlo Hasta el próximo video